¿Qué lugar será? 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 Bueno, tenemos el audioambiente justamente del relato de algunos vecinos también de cómo están pasando y qué punto específicamente está afectando más el tema de las inundaciones. No podemos salir acá, está todo inundado, acá el puente de San Roque González, está la parada de la lancha, se inundó todo, no pueden pasar de ahí tú, no pueden salir todavía. Ahí ya ven tú, ya cómo están, el arroyo, cómo viene el agua, el somante. Derecho de ahí. Cuidado. No hay... Vamos. Cuidado. 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 Ah, mueve, va a negocirpa. No hay nadie que hay que ver. Cuidado. Uuua. Recorremos informando el país y nos vamos hasta la zona de Luque. Esta información nos lleva hasta el sector de la tragedia, donde lastimosamente en esa madrugada, cuando estas cinco personas estaban a bordo de un vehículo, tres de ellos agentes del grupo Linse que estaban yendo para el egreso correspondiente, fueron llevados por la correntada hasta un sector donde lastimosamente madre e hija perdieron la vida. ¿Se hizo algo o no hasta hoy? Conocemos a través de este reporte desde la zona. Esta es la calle Mariscal López en su intersección con la calle Curupalte, lugar donde fueron arrastradas una madre y su hija. Este es el punto exacto donde cayeron y a siete días de la tragedia, hasta el momento no se realizó ningún tipo de obra en el lugar, a pesar de que las vallas habrían sido una de las principales causas del desenlace fatal. 45 años hace que vivo en esta esquina, y casi 80 años que soy del lugar, de la zona. Conozco bien este lugar. Desde criaturas yo frecuentaba esta zona, este lugar se llamaba El Bajo. Siempre hubo acá agua en días de lluvia, ¿verdad? Que yo conozco porque a esta esquina concurren tres calles con la misma pendiente, o sea, en el mismo lugar. La mayoría es peligroso, es algo que apagó el radar, o de ambos lados. Hay peligroso, no hay cuadros, no hay cuadros, no hay maña, y tal. Era cuestión de 15 años tal vez. Nosotros teníamos una comisión vecinal acá en el barrio, donde yo era el presidente de la comisión, ¿verdad? Y gracias a los vecinos juntamos un pequeño fondo e hicimos la valla. Y se fue deteriorando, se fue deteriorando la valla, y bueno, en esta oportunidad ya no pudo contenerle al vehículo que fue arrastrado. Yo voy a decir que no se le dio importancia a este canal. Ningún intendente le prestó la atención adecuada a este canal. Va, venía a ver ahora. Con ustedes me he disparado contra la paga. ¿Pero ahora no? No, ahora no. Que vinieron algunas personas de la municipalidad, estuvo un vehículo de la municipalidad dos días, tres días, haciendo guardia. Colocaron ahí unos muros de protección, que yo creo que es un peligro. En caso de que vuelva a llover, eso va a atajar más el agua. De obra no vi, de obra no vi nada todavía. Nadie vimos nada que se haya hecho, o por lo menos una limpieza. No se hizo una limpieza. Debido a la tragedia, el intendente de Luque, Carlos Echeverría, fue imputado por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo. El fiscal del caso es Jorge Echeverría y la jueza es Cecilia Ocampos. Seguimos informando, recorriendo el país, y esta vez con algo un poco más positivo. Vean lo que pasaba en Coronel Oviedo con una vendedora que en pleno día del trabajador estaba realizando sus labores, vendiendo en el semáforo. Y fíjense lo que pasaba ahí. El trabajo es el trabajo. ¿Va a irse para la señora? ¿En dónde? Deboquerón, dejo a suya. ¿Va a irse a la gente de Mumbá? ¿Ya dejó también disfrutar las 10 trabajadores? Para el asadito, no sé. ¿No me voy a ir a ir a vender? ¿Qué se puede ganar? ¿No me voy a ir a ir? Yo paso y yo voy. Paso y yo voy. Excelente. ¿Han voy a ir a ver? Hay 10 mil cada bandejita, pero se paga. Pero puedo hacer caserito. ¿Voy a ir a Pérezco? ¿Qué Pérezco? ¿6? ¿6? Bueno. Está allá. Ya no me voy a ir a dejar que tú me voy a ir a disfrutar de la gente de Mumbá y Cuerna y de gente de Cuerna. ¿Apá, Pérezco, ya la mando para atenderse por tu sitio? Bueno, ya no me voy a ir a ir a la gente de Cuerna. Yo se lo pago y que tengas un buen sitio. ¿Qué es donde me voy a ir a disfrutar de la gente de Mumbá y Cuerna? Gracias, Pérezco. Suerte. Lo que pasaba en Coronel Oviedo, Jorge, un gesto, muy lindo porque le ayudó a la señora a no estar todo el día en el sol, en el Día del Trabajador, ¿verdad? Y le permitió irse ya a su casa para compartir un poco y disfrutar de ese día feriado. A veces uno no dimensiona lo mucho que hace con estos pequeños gestos y... Uno espera ver cada vez más este tipo de acciones para con gente que se sacrifica en el día a día. Sabemos que vender todo esto... Boquerón le llamaba. Sí. Es un preparo con miel negra y que le lleva quizás todo el día a vender una cantidad del que a lo mejor ella está ganando mil, dos mil oraníes por cada fuentecita que va vendiendo. Y son las buenas acciones que gusta ver y que gusta compartir. Esto, justamente la señora decía que es de la zona del paso que va ahí. Ahí se la puede ver que está con su criatura recorriendo las calles y vendiendo este producto. Bien, vamos a otra zona. Tenemos que hablar también de Boquerón, pero Boquerón una parte que hace del departamento de Cazapacazapá. Tenemos que hablar de este duro golpe a los narcotraficantes. Ayer compartíamos lo que fue un procedimiento en la zona de Concepción. En Concepción se hablaba de una cantidad impresionante también de drogas encontradas, pero en esta ocasión, escuchen lo que se dio en la zona del departamento de Cazapacazapá. Cazapacazapá e Itapúa tienen varias reservas forestales que son realmente maravillosas reservas, pero que desde décadas se están utilizando para la plantación de marihuanas. ¿Qué se hizo en la zona de Cazapacazapá? Una tarea coordinada entre la CENAD y el Ministerio del Ambiente permitió una fuerte ofensiva contra estructuras criminales que están deforestando estos bosques del Parque Nacional de Cazapacazapá. La producción ilícita de marihuana es el principal motivo. En los últimos años, estas organizaciones criminales fueron ingresando para estos establecimientos. Primeramente, deforestan, venden los rollos a gran escala y en cantidad, y luego estos espacios son utilizados para el cultivo de marihuanas. Estas organizaciones criminales generan a su paso un grave perjuicio ambiental, y en el primer día de esta incursión, el grupo operativo detectó y destruyó 12 campamentos. Se detectó y se destruyó y fueron localizados 45 mil kilos de marihuana ya picadas y se procedió a la erradicación. Escuchen el dato. 21 hectáreas de plantaciones de cannabis en base a esta superficie de cultivo eliminada y la droga de las que fueron encontradas listas para su venta. Se estima que fueron sacadas de circulación al menos 108 mil kilos de marihuana, que representan un lucro cesante al crimen organizado. Aproximadamente se estima que serían 3 millones y medio, 3 millones 300 mil dólares el perjuicio en la zona de Cazapacá. Para los grupos que hoy se dedican a utilizar las reservas como lugar de plantación de marihuana, campamentos, que se pueden ver justamente en las imágenes, estos fueron destruidos. Y más de 21 hectáreas y 108 mil kilos en total. Duro golpe al narcotráfico en la zona del departamento de Cazapacá y en una reserva forestal. El consumo de alcohol con personas inadecuadas puede terminar muy mal. Fíjense lo que pasaba en Cazapacá, en una ronda de tragos. Un hombre reaccionó por su propio tío y le quemó la motocicleta. Esto sucedía tras una ronda de tragos. Estamos observando en imágenes el momento en que la moto ya era incontrolable prácticamente, en este caso, sofocar las llamas, teniendo en cuenta de que le derramó alcohol, posteriormente le quemó la motocicleta justamente a su propio tío. Es la información que nos llega justamente desde la zona de Cazapacá. El responsable fue identificado como Albino Rafael Díaz, de tan solo 20 años. Y según la información que manejan las autoridades, la víctima y el aprendido habrían tenido previos problemas familiares que con el alcohol de por medio finalmente derivaron en lo ocurrido. Esto que estamos relatando. Este hecho fue registrado en el barrio Tierra Prometida, de la compañía Toledo Cañada, en la ciudad de Capiata. Nosotros recibimos la denuncia escrita en esta comisaría referente a un supuesto hecho de violencia familiar y la quema intencional de una motocicleta. A raíz de esa denuncia nos constituimos hasta el territorio social barrio San Blas, ¿verdad? Y corroboramos la veracidad del hecho, encontramos el biciclo ya totalmente calcinado. Luego, la víctima no manifestó que el supuesto autor es un vecino suyo, que es su sobrino, el hijo de esa humana. Por lo cual, nos constituimos hasta el domicilio del supuesto autor. Le explicamos el motivo de nuestra presencia y accedió a someterse voluntariamente a la justicia. Se entregó voluntariamente y nos acompañó hasta la comisaría para el procedimiento de rigor. ¿Por qué había que me mencionó algo? Y aparentemente ya por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, mencionaban que en horas de la mañana ellos se encontraban compartiendo más de tres heredas juntos, pero a la tarde ya con el consumo de bebidas alcohólicas, el comportamiento y la actitud agresiva ya vino con todo. ¿Tenían problemas anteriores? Manifiesto que sí, que son problemas que ellos tienen ya de larga data, rencillas, oportunamente. ¿El incendio de la moto fue por ese problema familiar o fue por la disputa de la moto? No, no, fue una discusión, fue una discusión de índole personal, pero que son familiares directos, ya que el supuesto autor es sobrino de la víctima. De esta información nos vamos hasta la zona de Fernando de la Mora, donde tenemos que hablar también de fuego. ¿Qué es lo que pasó? El reporte indica que llegaron en horas de la madrugada hasta una playa de venta de vehículos. Estos descendieron y tiraron una bomba, la famosa bomba Molotov. Tenemos los detalles también de este hecho que ocurrió con una playa de vehículos y nos comenta los detalles uno de los intervinientes. Impresionante, Venguele, este es más ignorante y ya demasiado bien, ya pasó la raya. ¿Qué fue lo que puntualmente viste, Amor? Yo estaba yo ahí custodiando mi edificio y ahí integré indirectamente, yo estaba mirando lo que pasó. Yo pensé que era una basura ahí, ¿verdad? Y después comenzaba a rociar un vehículo y ahí comenzaba a prender fuego. Eso es lo que pasó ahí, yo también. ¿Vos te anunciaste también, Amor, le alzaste la bola y le gritaste algo? Le grité y no me escuchó. ¿Qué vio que estás haciendo? ¿Vos estás loco? Y comenzó la fuga, arrancó su vehículo y volando. ¿Cuántas personas pudiste ver, Amor? Y dos personas más adentro, pero no se ve porque es polarizado, polarizado negro. ¿Lo sillaron algo y después tiraron el fuego? Tiraron fuego ya directamente. ¿Hacia dónde se llevaron a la fuga? Y se fueron a este lado. ¿Hacia San Lorenzo? San Lorenzo. Y dije, pues ya no pasemos por acá. Y cuando yo le arreté ahí, dije, ¿qué pico? ¿Qué tan loco? ¿Qué onda? Y ahí comencé yo a aportar a los vecinos, ¿verdad? Hacer un poco el auxilio para apagar el fuego, ¿verdad? Como que no podía, estaba haciendo con balde, ¿verdad? Entonces, cuando intentaban llamar yo al 911, ellos vinieron justo y les atajé yo. Y digo, les salvamos. ¿Un solo vehículo en este caso fue la aportada? Un solo vehículo. ¿No trataron tampoco de prender otro? No, no. Un solo vehículo porque yo le estaba mirando. Esa es mi función como guardia. Estaba vigilando en la zona. Recibimos una denuncia a través del sistema 911 alertando, ¿verdad? Referente a una quema de un vehículo en una playa de auto ubicado sobre la avenida Mariscal López y Luis Alberto Pagana. En la playa Funes Automotores S.A. Una vez en el lugar llegamos y visualizamos a un vehículo de la marca Toyota. Aparentemente, el modelo Auri plateado, recién importado aparentemente, se encontraba incendiándose, ¿verdad? Donde con vecinos empezamos a tratar de apagar el incendio mientras esperando era personal de bomberos voluntarios acá de Fernando para la asistencia. Según manifestaciones de vecinos, visualizaron a dos personas descender de un vehículo, aparentemente la marca Toyota, modelo IST color negro, cuyos más datos desconocemos, ¿verdad? Supuestamente desciende dos personas y con un artefacto tira, arrojan contra el vehículo, arrojan contra el vehículo y a consecuencia de eso se produce el incendio. Estamos recaudando más datos en el lugar, cuenta con un circuito cerrado, que eso bastante va a ayudar para la investigación. ¿Un solo vehículo en este caso el incendio? Solo un vehículo. ¿Y la denuncia, el reporte también fue por parte de los vecinos? Sí, los vecinos llamaron al sistema 911 y así rápidamente nos lo acudimos. Vamos a la zona del este del país porque tenemos que hablar de esto que veníamos adelantando. Un hombre que por represalias, por enojo y por celos y por despecho se fue a atacar la vivienda de su padre. Los padres del mismo la habían encerrado para evitar una tragedia mayor porque la intención del mismo era atacarle a su despareja, a quien vio ya con su nueva pareja en una nueva relación, enojado. Este destruyó prácticamente los bienes de sus propios padres. Según manifestaciones de la madre, el padre y en este caso la hermana, el dicho sujeto, este día antes se separó de su, en este caso su pareja, razón por la cual estaba ingiriendo bebidas, estaba, digamos, descontrolando. Fue a la casa de un vecino suyo ahí cercanía del lugar y vio a su pareja con otro sujeto ya, o sea, con otra persona ya del sexo masculino. El hecho que le enfureció, se dirigió a su casa nuevamente para apoderarse a un objeto contundente o arma. Entonces los padres se dieron cuenta de la situación, pudiendo, digamos, en ese caso cerrar bajo llave el portón de, para que no salga. La razón por la cual el mismo, este, ante tal situación, se enfureció más, amenazó, este, en quitarse la vida o a sus padres en este caso, para que le abra la puerta. A veras, no amenazó para abrirle el portón de este caso para ya cometer algún hecho, digamos, punible contra su despareja. Que fue imposible, no le abrió el portón de los padres, entonces, entró en la vivienda, digamos, destrozó prácticamente lo que encontraba, muebles, cristaleros, este, eh, fiambreras, televisor, horno. Todo lo que encontró en su camino destrozó prácticamente por el, por el piso. También él se apoderó de un vidrio conforme a lo manifestado por la madre. Y se hizo un corte en el brazo. Seguimos con C9N País. Tenemos que trasladarnos hasta la zona de Coronel Oviedo. En la jornada de ayer se dio una manifestación por parte de un grupo de mujeres, víctimas, familiares de víctimas, la comunidad entera que salió a manifestarse por esta situación que hasta el momento no tiene un, una solución, no se ha dado con los responsables, teniendo en cuenta de que ya hoy se piensa que no es solamente una persona, sino que podrían ser hasta tres los que están procediendo a este, a esta situación de inseguridad, o que deja a la población ante la sensación de inseguridad. El hecho de violador serial, o violadores seriales que se está dando en la zona de Coronel Oviedo. Las mujeres hablaron, las víctimas o familiares de las víctimas hablaron y están dispuestas incluso a enfrentarse. Conocemos lo que justamente hace a esta manifestación que se dio en la zona de Coronel Oviedo. Yo como mujer me identifico y empatizo muchísimo con las mujeres que están pasando por esta situación, con la ciudad misma y nosotros como pequeña empresa decidimos abaratar los costos lo más que se pueda. Porque lo que las grandes empresas suelen hacer cuando se presentan estas situaciones de, por decir así, situaciones extremas, suelen doblar o incluso triplicar los costos de los productos que la gente más necesita. Y nosotros decidimos hacer todo lo contrario, reducir lo más que se pueda y este gas pimienta de 30 ml le estamos ofreciendo a nada más 30 mil guaraníes. ¿Cuánto cuesta más de ti? 30 mil guaraníes. Sí, pero ¿cuánto cuesta en otros lugares? Acá en Oviedo vas a conseguir mínimamente a 80 mil o a 100 mil. Yo soy del barrio San Isidro, donde también se presentó un caso y como te estaba comentando yo misma, como mujer y más siendo de ese barrio donde hubieron casos, yo estoy con miedo. Esto es de mi uso personal, es algo que yo tengo conmigo siempre. Este sería el seguro, evidentemente para no hacer un disparo accidental. Se repute la cartera, por ejemplo. Exactamente, se levanta el seguro y ese sería el gatillo. Directamente con el pulgar se aprieta el gatillo. La forma correcta, voy a bajar de vuelta el seguro, de agarrar sería presionando así. No hay que usar así esto. Se tiene que usar así, levantas tu seguro y ahí presionas. Dale, Carly. Claro. Ahí voy a bajar el gatillo, sí. Ahí, entonces disparás y tenés que disparar con cizaña. No tengas miedo de que se acabe de vos el producto. Tenés que disparar con cizaña y se tiene que disparar al rostro. Nos sentimos muy impotentes y muy dolidas como mujer. Y mucho más como madre. Y duele, duele muchísimo. Y yo pido justicia, pido justicia por mi hija. Porque es muy fácil es hablar desde la clandestinidad y decir que no es, que no fue. Estamos aquí realmente con un gran malestar, mucho temor por estas situaciones que han vivido nuestras congéneres. Pone a la ciudadanía en alerta y con un temor muy grande. Porque cualquiera mañana, hoy, puede ser otra víctima. ¿Qué le quiere decir a la mamá de las otras hijas abusadas también? Y darnos fuerza, mucha fuerza y rezarle mucho a Dios porque estamos en la mano de Dios. Estamos a merced del victimario. Porque si es que no se le agarra mañana, puedo ser yo, puedo ser la hija de otra mujer. Y ojalá que se le agarre. Es peligroso. Donde voy a atender a la mitad cuñada, a la cuñada, a la inseguridad. Es un desastre. Un desastre. Y si no nos apoyamos, nosotras, no. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? ¿Quién a mí me garantiza que mi hija va a llegar sana a casa? Estamos en zozobra. Nosotros arrancamos nuestras puertas, ponemos la heladera, ropero, mesa. Pero voy a decir, no me voy a ganar ni. La hoy quiera morir, ¿verdad? Ah, me voy a macer, te voy a llevar otra. Oye, en Guazón y yo ahí hay años acá, me. Pero no puede ser porque le está ayudando y pudo preservativo. Situación que se da a la zona de Coronel Oviedo, reiteramos, solicitaron que la movilización se realice a las 16.30 aproximadamente porque tienen miedo en horas de la noche ya salir de sus viviendas. Una situación preocupante y lo que decían anteriormente también. En todos los negocios ya no se encuentran gas pimienta, ya no se encuentran picanas eléctricas porque todos y todas principalmente están con este miedo, con esta situación de zozobra. y están buscando elementos que les puedan ayudar para defenderse. Seguimos informando y en esta oportunidad nos vamos hasta la zona del mercado de Abasto, Lucas. Exactamente, Fernando de la Mora, exactamente ocurría este hecho de inseguridad, persecución y detención tras un hecho de asalto donde fueron víctimas varias personas. y quiero que presten atención porque la policía había actuado de inmediato para la detención de los supuestos autores. Pero escuchen el relato de una de las víctimas de este hecho. A mi señora le apuntó, apuntó el relato, este es un asalto. Y nosotros corrimos, me golpeó. ¿Se bajaron y empezaron a correr? Sí, a correr hacia, ahí hay un señor y eso me salió. Ese es un asalto ahí, o sea, como tipo. Como vía patrullera. Sí, y yo, bájese, bájese. Y después nos bajamos de este lado y corrimos. Pero... ¿Cuál es la braja se anda ahí, ni camioneta, o bájese? Es la camioneta. ¿Elemento de trabajo ahí? Elemento de trabajo. Hay mercadería en ese. ¿Mercadería? ¿Handé calculado la braja se anda ahí? No, ese vehículo. Este es un asalto. ¿No vende plata ni más? No, bájese. Y nosotros no tenemos los platas. Nosotros trabajamos más en el mercado de vendedores de fruta y eso. La policía me hace... Salud también. Salud. Las personas detenidas vamos a obtener a través de esta nota con el personal interviniente porque serían personas con varios antecedentes policiales. Tras recibir la noticia, un personal nuestro que estaba por la inmediación ya inmediatamente empezó una persecución alertando a los demás compañeros y prácticamente a siete cuadras de lugar ya el vehículo chocó en el lugar. Posteriormente, en este caso, el supuesto autor del hecho solicitó un apoyo a un vecino del lugar pidiendo una plataforma volván que fue víctima de un hecho de robo supuestamente de su motocicleta. interviniente. Interviniente, ese ya llegamos al lugar y pudimos aprenderle en forma prácticamente impregante del hecho. También habló el detenido después de esta persecución de película en donde el mismo terminaba, terminaba, digo, bien, con las esposas puestas. Bueno, esto es lo que relataba nuestro medio de comunicación. ¿Y vos a qué te dedicas? ¿A vos te robaron? ¿O qué fue lo que pasó? Después voy a hablar. Tenemos que hablar de una situación preocupante porque es constante y van a ver ustedes a través de las imágenes como el árbitro corre porque aparentemente, ahí está, no le gustó el resultado aparentemente a uno de los equipos y fueron directamente contra el árbitro. Tanto dirigentes, algunos jugadores, el hombre empieza una recorrida para poder escaparse hasta un sector donde ya intervinieron agentes de la Policía Nacional. Vamos a compartir los detalles de lo que significó este hecho que se dio en la zona de Huarambaré. Lastimosamente, muchos hechos de violencia en el fútbol. ¡Quédate para el árbitro, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! Sigue, sigue la gente lanzando sidias. Evidentemente, la vida del árbitro estaba en peligro, en total de sí, era porque era 20 o 20 contra 1. El encuentro deportivo se estaba disputando entre dos equipos muy populares de la ciudad, el 25 de septiembre y el 29 de septiembre. Este último que se desempeñaba como visitante del encuentro y que aparentemente no quedó muy conforme con el resultado negativo, por lo que decidieron acorralar al árbitro y de esa manera comenzaron los disturbios. Lanzando sillas, pedazos de madera, botellas vacías. Finalizado ya el encuentro, ya ocurre esta situación de que el plantel de jugadores no estaba de acuerdo, aparentemente, lo que estamos observando con el resultado y comenzaron a hacer un corralito al árbitro principal. ¿Lo empezaron a rodear? A rodearle, ya agrediéndole con palabras irreproducibles, donde el árbitro trata de salir el corralito y comienza a correr. Ahí ya en el video se observa que sí, los jugadores y ya el plantel completo comienzan a perseguirle. Y una vez que el grupo táctico, que hoy también es de prevención y seguridad, comienza a aplicar el protocolo de seguridad, ya ingresó al camerino. Posterior a eso, sigue ocurriendo los disturbios, tirando sillas, botellas de plásticos, montones de elementos que ya encontraron a sus alrededores. Hasta el momento, las autoridades no tienen un reporte oficial de personas lesionadas, pese a que existen videos donde se ven algunos heridos. Y de esta manera, lo que debía ser una fiesta del fútbol, terminó convirtiéndose en una batalla acampal. Por fin la policía pudo dar con un hombre que era perseguido, buscado intensamente por asaltar locales comerciales en diferentes puntos. Varias imágenes de circuitos cerrados delataban a este hombre, intensamente buscado a pesar de actuar con capuchas siempre, con tapabocas. Y ahora ya está a cargo de la justicia. Se lo denomina como el terror de los minimercados. La fecha del personal del Departamento de Investigación del 2 de Asunción pudo proceder a la detención de Miguel Ángel Cáceres López, de 19 años. El mismo estaba siendo buscado arduamente por el personal de esta. Está involucrado en varios hechos de asalto, directamente en 8, en la cadena de supermercado Vigi, 24 horas, donde se lo observa claramente en las cámaras de circuitos cerrados, donde se le reconoce tanto por sus acciones físicas y prendas, específicamente más en una zapatilla que es donde más se visualiza, donde realizan los asaltos, prácticamente su dije, por decirlo así. Y hoy, en día de la fecha, tenía puesta nuevamente la zapatilla de color marrón. El mismo contaba con una orden de detención emanada por el agente fiscal de la unidad penal número 4, Elena Franco, y también se incautó una motocicleta. Él, aparentemente, era personal de uno de los locales, ¿no? Así mismo. Él, antes de perpetrar los asaltos, primeramente entraba, visualizaba, por si acaso, uno de sus compañeros de trabajo no se encontraba en la caja, y después, para nosotros, tanca de nadadura, se tapaba, va y va y por decirlo así, y entraba a asaltar. Vamos a compartir esta siguiente información. Estos dos hombres llevaron guitarras. Baja Elam Baraka Pusei, que decían que Omondalan Baraka Ajeno eran de la milicia, y rápidamente publicaron en las redes. Oven de Sejigila y Festejo del Día del Trabajadora, finalmente fueron identificados y se pudo recuperar estas dos guitarras que pertenecen al ejército. El día de la fecha se procedió a la aprehensión de dos personas, Leonardo Acosta, de 25 años, y César Antonio Montiel, de 38 años, a raíz de un hecho de hurto agravado ocurrido el 27 de este mes de abril. ocurrido en mediaciones de un local militar que queda en jurisdicción la Comisaría Décima Metropolitana, que está al costado del Parque Huazú. En esa ocasión se habían hurtado cinco guitarras y varias leches donadas por el MEP. A través del trabajo de inteligencia se pudo captar una información a través de la red social, específicamente Facebook, en la página Marketplace, donde el personal pudo captar eso y tratar de hacer una compra simulada donde pudieron tratar de negociar estas guitarras pudiendo ser reconocidas por los denunciantes y logrando la aprehensión de los mismos. Ellos estaban ofreciendo, pero una vez aprendidas, ellos manifestaron que solamente son simples compradores y que serían reducidores ellos y que otras personas fueron las que ingresaron al local para hurtar. Y estaban ofreciendo por la suma de un millón quinientos las guitarras. ¿Contamos? Los bravaderos delincuentes están tomando vino enfrente de su casa. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes compraron? Compradores de buena fe, somos el sustento de cada día nosotros. ¿Por cuánto compró? Ah, sí, en mil nomás. ¿Son dos guitarras nada más? Sí, no hay guitarras nada más. ¿Ustedes se dedican a esto de la música? ¿Por qué compraron? Yo soy músico. Yo soy músico. En mi Instagram, en mis redes sociales está todo, todo, todo. Como era oferta y no teníamos conocimiento, accedimos. ¿A esta persona misma le ofreció? Estaban ahora mismo ahí en un barrio campurante tomando vino enfrente de su casa. Nadie nos hace, nadie miraba cómo está uno. ¿Qué te pareció en cuando te ofreció la guitarra? Sí, teníamos guitarras en oferta, nada más. ¿A través de redes sociales o directamente en forma personal? Yo de mi perfil personal publiqué, donde tengo fotos de mi hija, de mi familia y todo eso. No soy un delincuente que mató antecedentes, nada. No, digo, el que ofreció la guitarra, digo. No, no, fue así. ¿En la calle? Así en la calle nomás. Y mira, fulano tiene tal cosa y yo... ¿Famoso OVNC? Sí, OVNC. Y nada más que eso. ¿Pero por precio no sospecharon de que podía ser... Y realmente hoy en día está muy crítica la solución y cualquiera remata hasta vehículos, hasta celulares, remata por cualquier precio. Y nada más que eso. ¿No sospechaste nada? Y realmente en la situación en que yo estoy también crítica no sospeché nada. Solamente yo soy... Trabajando en energía, hago fletes. Y nada más que eso, no tengo antecedentes, nada. No le debo a la justicia, realmente por algo me presenté, por algo me acerqué y todo eso. ¿Vos estás tranquilo? Yo estoy súper tranquilo, no tengo ninguna duda, nada, nada. ¿100.000 guaranícas, uno 100.000 por los dobles? No, 100.000 guaranícas a uno. ¿Te identificas entonces el...? Sí, claro, ya está todo, está todo. No sé por qué estamos así. No sé por qué estamos así. Estamos finalizando C9N País, ya enseguida vienen los entendidos de materia deportiva. Lucas, ¿Vos crees en la inteligencia artificial hoy en día que predice incluso...? Creo que la otra vez habló de que Cero Porteño puede ser campeón de la Libertadores. Ahora habló de quiénes pueden ser los finalistas de la Champions. Ah, mira. ¿Vos llegaste a ver el partido de ayer? Sí, llegué a ver. Supuestamente según la inteligencia artificial se revierte y PSG pasa a la final. Y en el otro... ¿Está en Madrid? No. ¿Vaya? El Vaya Menúch. Ojalá. Vamos a tener Alemania con Francia para una final de la... ¿De qué inteligencia artificial me estás hablando? Hay una inteligencia artificial supuestamente que hoy está dando todo el mejunje del algoritmo y que lleva justamente a que así puede ser. Yo no sé, ya están los compañeros de deporte del otro lado y quién nos puede dar una precisión al respecto. Está el señor Edwin Storer, a quien le saludamos y con todo el equipo. Edwin, ¿qué tal? Buenos días. Baila Porteño. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo le va, Lucas? Un saludo para ustedes. Un saludo a la gran audiencia del sur del país. ¿Vos sabés que yo conozco mucha gente con inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo? Ah. Y normalmente no le aciertan a las cosas. Ya, oye, muy mala inteligencia artificial porque había armado un camino desde octavos también y creo que le pifió y ahora otra chance más y otra chance más, ¿verdad John? La verdad que si vamos a poner las cosas sobre la mesa ahora, esta predicción de la inteligencia artificial le viene remando a contracorriente. ¿Por qué? Dijo que pasa el Bayern, ¿verdad? Le toca jugar de visita en el Bernabéu. Está bien, a este nivel no representa mucho inconveniente, pero le toca remar de atrás. También dijo que pasaba el PSG y el PSG va a tener que dar vuelta un resultado de 1 a 0. O sea, en ambos casos hay que remar de atrás con la inteligencia artificial en este sentido, pero ya le erró desde octavo más o menos algunos que otros caminos. Edwin, ¿y cómo vos le ves? Mate Scott, delante de perspectivas, la inteligencia Edwin Storer con respecto a lo del partido. Uno, tenemos un empate. Sí. Y después tenemos lo de PSG con el Dortmund ayer con... Cuidado, cuidado. Va, ahí senderes y Sainá, Edwin Uberg. ¿Cómo estamos viendo? ¿Quiénes llegan a la final? No, no, por eso es que nos gusta tanto el fútbol. Es muy difícil decir. Es decir, yo siempre trato de reservarme. Si lo hago, lo hago en forma de juego, pero por el respeto al fútbol. Nunca podés decir, va a llegar fulano o mengano. Porque después uno dice, ponele que yo te diga, va a llegar el Bayern Múnich. Y llega. Y por eso sé más de fútbol que los demás, ¿veo? Porque acerté. No, no. O al revés. A veces hay gente que sabe mucho de fútbol y que te dice, no, va a pasar mengano. Y no pasa, y no por eso sabe menos. Pero, si vamos a responder la pregunta, vos sabés que yo estaba bastante seguro de que el Real Madrid pasaba del Bayern Múnich. Sin muchos inconvenientes. Pero después de lo que vi el martes, medio que me gustó. Y el Bayern Múnich, cómo planteó el partido y las cosas que puede lograr. Y del otro lado lo mismo. Pensé que el PSG le iba a hacer un partido un poco más peleado al Borussia. Y me gustó lo que vi del Dortmund. Me parece que tenemos dos llaves totalmente abiertas. Y eso también ayuda al espectáculo, ¿verdad? Sí, claro. Valle lastimosamente desde el año pasado tiene problemas con su defensa. Un Pamecano el año pasado. Sí. Esta vez este coreano. Sí. Coreano de verdad. Min Jae Kim. Que lastimosamente cometió dos errores que terminaron desviando un poco el partido o dándole ventaja al Real Madrid para el empate. Y bueno, para el espectáculo de fútbol está bien. Porque la diferencia entre Dortmund y París no es mucho. Y gusto. Y en el caso del Real Madrid con Bayern también. La llave abierta ahí para que nosotros podamos disfrutar de un buen espectáculo. Bueno Edwin, te dejamos ahí con todo el equipo, con todo el plantel. Yo voy a un punto nomás. Ojalá que se pueda aprender del tema arbitral. Ayer prácticamente el árbitro no pitó el partido porque no fue suficiente o fue suficiente su personalidad, su postura. Y dejó jugar también. Hubo un hecho de un momento que un jugador tuvo que ponerse todo en la boca. Porque le rompieron la boca a casi fuese algo similar. Pedimos que el árbitro se vaya una semana a Takumbu. Y bueno, dejó jugar. O sea que voy un poco. Tenemos que aprender un poquito más de eso. Dejar jugar y hacer que el fútbol sea descontacto. Sí. Bueno.